Muy buenos días a todos, bienvenidos a este concierto donde interpretaremos los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Como escucharon, probablemente teníamos pautado tocar el concierto número 2 de Rachmanino, y el pianista no pudo por razones médicas, posible haber venido hoy. Entonces hemos decidido hablar un poco sobre la obra para que la puedan disfrutar inclusive un poquito más, porque la obra es increíble. Bueno, Mussorgsky, quien nació en 1839, escribió esta obra y pasó a la historia porque él no era un músico que estudió ningún conservatorio, ni estudió con ningún profesor, y entonces su música no se tocó más una vez que él murió. Y Rimsky-Córsaco, su gran amigo, decidió editar muchas de sus obras, entre ellas los cuadros de la exposición. Cuando vemos estas ediciones, nos damos cuenta de que realmente no fue una edición, sino una revisión de las piezas, cambió notas, cambió transiciones, armonías, cambió de todo. Y bueno, esa versión de Rimsky fue la que posteriormente, 50 años después, orquestó Rabel, y es la que se hizo famosa por medio de la orquestación, fue como la obra se hizo famosa, y luego los pianistas buscaron el manuscrito original, que es lo que se toca hoy en día en el piano, que es distinto de lo que tocamos normalmente con la orquesta. Hoy estamos haciendo un esfuerzo por acercarnos un poquito más a Mussorgsky. Entonces, la historia realmente es así, ¿por qué queremos hacer eso nosotros si Rabel orquestó algo de una manera muy particular? ¿Por qué nosotros tenemos que meternos con eso? Bueno, Rimsky cuando decidió editar la obra de Mussorgsky dijo, yo voy a poner en orden la música de mi amigo. ¿Cómo es eso que en orden? Bueno, él dice que le encontró armonías incoherentes, modulaciones ilógicas, y lo culpó simplemente a la impotencia musical de Mussorgsky. Entonces yo digo, bueno, si Mussorgsky es tan impotente musicalmente, ¿para qué entonces editas la música, no? Claro, gracias a Rimsky tenemos la música que escuchamos hoy en día. Sin embargo, Mussorgsky también dijo, si mi música se va a tocar, con cualquier carencia que haya nacido, con esa carencia debe vivir, si es que va a vivir, y va a ser tocada. Entonces, por eso es otra razón más para nosotros decir, bueno, debemos tratar de hacer lo más cercano al original. Luego, además, Rabel, cuando fue comisionado a orquestar la obra, alrededor de 1921, como digo, unos 50 años, la obra fue escrita en 1874, él buscó la original, le dieron la edición de Rimsky, y él dijo, ya va, pero esto es una edición, y se imaginó que era una revisión. Buscó la original, la pidió, y no se le fue entregada porque estaba perdida, como toda la música de Mussorgsky. Entonces no le quedó más remedio que orquestar la versión de Rimsky-Córsaco, que insisto, es la que se toca hoy en día. Otra razón más por la cual pensamos que debemos quizás hacer un pequeño esfuerzo por acercarnos más a Mussorgsky, porque Rabel no quería realmente orquestar esa obra de esa manera. La obra se hizo famosísima gracias a la orquestación, pero solo la podía tocar la Sinfónica de Boston, quien fue la que comisionó la obra. Entonces hasta 1930, más o menos, la obra solo la podían tocar ellos. Entonces la gente, como se volvió tan popular la obra, empezaron a hacer arreglos de todos los estilos, para orquestas. Ojo, la primera orquestación no fue la de Rabel, sin embargo, fue la que la hizo popular, y la gente entonces empezó a tocarla, hicieron arreglos para cualquier instrumento, para ensambles, para otros tipos de música, otros géneros, otros estilos, etc. Y los pianistas dijeron, ya un momentico, esto es una obra de piano, ¿dónde está la original? Fueron y la encontraron en un museo también unos 20, 30 años más tarde. Y allí fue que se encontró, que es la que se toca, como ya lo dijimos, y lo que vamos a tratar de hacer hoy. Ahora, regresando ya a la idea original, ¿por qué Mussorgsky escribió esta obra? Mussorgsky conoció a Víctor Hartmann, quien era un pintor, diseñador y arquitecto ruso, del nacionalismo ruso, y se hicieron muy amigos precisamente por ese vínculo. Hartmann murió repentinamente cuando tenía 39 años, y Mussorgsky asistió a una exhibición de sus obras. Habían como 300 obras de Hartmann, entre las cuales había unas de Mussorgsky, que Hartmann le había regalado a él. Él fue y tomó, estaba muy conmovido al ver las obras de su amigo, y tomó 10 de esos cuadros, y pintó con su música, describió y representó estos cuadros que vamos a escuchar hoy. Realmente lo que hace Mussorgsky con su música es espectacular. Se han hecho experimentos, inclusive, de qué tanto representa cada cuadro a la música. Poniendo los cuadros, o simplemente una explicación de lo que se trata el cuadro, porque muchos de esos cuadros hoy en día tampoco existen. Entonces, se han hecho ese tipo de experimentos, y la probabilidad de acierto, el margen de acierto es increíble. La cantidad de veces que la gente dice, escuchando la música, ah, este es tal, este es tal, y la gente está acertada. Esos experimentos se han hecho con niños de hasta 5 años, hasta adultos de más de 70 años. Y nunca falla, o sea, todo el mundo los acierta. Claro, la ventaja que tenemos hoy, que vamos a hablar un poquito de cada cuadro, para que a la hora de escucharlos no tengan que adivinar. Ustedes van a saber lo que están escuchando sin duda alguna. Entonces, ¿cómo escribe la obra Mussorgsky? Él divide los cuadros tal cual como si él estuviera, él escribe la obra tal cual como si él estuviera en un museo. Se está caminando y se encuentra con un cuadro. Y al ver el cuadro, él describe con su música lo que él vio, lo que él sintió, o inclusive lo que él se imagina, o lo que le recuerda ese cuadro. Como todo, ¿no? Nosotros somos libres de interpretar lo que vemos a nuestra manera. Entonces, comencemos entonces con el primer movimiento. El primer movimiento es el promenade, o caminata. Esa es la partitura original y aquí tienen la explicación y el tempo del promenade. Como ven allí, ese es el tempo de este promenade en particular. Es el primero, es la caminata original cuando él llega al museo. Como lo ven, ¿cómo él hace para representar o para describir la caminata natural de un ser humano? Bueno, él escribe un compás de cinco cuartos seguido de un compás de seis cuartos. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, un dos cuartos, como una marcha, un, dos, un, dos. Nadie camina así, realmente, ¿no? En un museo, sino él distribuye las inflexiones rítmicas en el primero del quinto, quizás, y en el primero del sexto. Entonces, nunca coincide y da esa continuidad. Vamos entonces a mostrarles cómo suena ese primer promenade y cómo funciona. Como se fijaron, la trompeta de todos los instrumentos tiene, representa la caminata de Musorsi. Y, por supuesto, es contestada por la mayoría de los instrumentos que van a tocar en toda la obra. Pero ese tema principal es el tema que nos recordará siempre cuando estemos caminando. Luego eso regresa, y lo escucharemos, en distintos estados de ánimo. Claro, porque cuando él se encuentra un cuadro y lo ve, ya se siente distinto al continuar su caminata por el museo. Algo interesante, uno de los ejemplos de las cosas que cambió Rimsky-Corsakov, es que al final de los promenades él quitó una indicación de ataca que está escrita en la original de Musorsi. ¿Qué significan esos atacas? Bueno, simplemente que da continuidad al movimiento. Que del promenade llegamos directamente al cuadro. Y es lógico, porque uno no, de repente, pierde la conciencia en el momento que termina la caminata y llegas y ves, y después ves el cuadro, sino que lo ves directamente. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Entonces, les vamos a mostrar cómo termina el primer promenade y lo que se hace en todas las versiones más conocidas. Ellos terminan el promenade y luego comienza el movimiento. Y luego ven el cuadro. No, no funciona así. El cuadro termina la caminata y llegamos y vemos el cuadro. Ahí está el cuadro. De una vez. Y así lo vamos a tocar hoy. Bueno, llegamos al primer cuadro. Estamos en el gnomo. El gnomo es un dibujo mostrando un pequeño gnomo corriendo torpemente con sus piernas torcidas. Aquí, en el cuadro que está perdido, por cierto, uno de los tantos cuadros que están perdidos que no se han encontrado en mucho tiempo, desde que me imagino que fueron pintados. Lo que dicen es que se puede notar la característica grotesca del gnomo. Un gnomo chiquitico con las piernas torcidas, chuecas, hasta medio rotas, tratando de correr, caminar, y lo van a poder escuchar en la música. También se pueden, en algún momento, en unos pasajes, se pueden escuchar el llanto y el dolor del gnomo cuando trata de moverse. En la segunda sección, en el gnomo, Mussorgsky escribe una repetición. Se toca una sección y se repite exactamente igual. En la versión de Ravel, Ravel aprovecha su magia de la orquestación y hace, recrea dos colores totalmente distintos. Es lo que vamos a escuchar ahora. En la versión de Ravel, 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 Ravel. En la versión de Ravel, 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 Ra interpreta en el pasaje así, primero forte y luego piano, como si hubiese estado escrito así y quizás es precisamente por la influencia de Ravel que uno tiene la tendencia de tomar ese tipo de decisiones musicales. Luego del Nomo, continúa Mussorgsky en el museo, ahora un poco distinto de ánimo, porque claro, había su primer cuadro del amigo y fallecido, que era un gran amigo y se siente un poco quiso. Vamos a presentarles el segundo promenade que toca con este tipo de color. ¿Cómo lo representa? Con el corno, que es totalmente un color distinto al de la trompeta. Y con esa caminata, llevamos directamente al siguiente cuadro, que es el viejo castillo. El viejo castillo muestra a un trovador cantando una canción frente a un castillo medieval. Ravel utiliza el saxofón de todos los instrumentos que se podía imaginar, él buscó el saxofón para representar la melodía de este trovador. Y el saxofón, en este caso en particular, este es el único movimiento donde él toca. En la partitura original de Ravel se ve escrito como si el saxofón iba a tocar en un cuadro posterior, que es el babayaga, pero resultó que no lo utilizó, cambió de parecer. Entonces, escuchemos un poquito el tipo de sonido que él trata de evocar en el viejo castillo, que es un sonido muy gris, dicen que el cuadro es algo así como bastante gris. Gracias. 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 Y por supuesto con esa melodía continúa la obra, un ostinato que lo tienen los instrumentos bajos, que continúa durante toda la pieza, continuo hasta el final. Luego de nuevo, Mussorgsky ahora un poco más seguro, más contento, se vuelve a caminar por el museo y nos encontramos al tercer promenade. y luego de ese promenade nos encontramos con el siguiente cuadro el siguiente cuadro las tuyerías es la disputa de los niños después de jugar dice una avenida en el jardín de las tuyerías con un enjambre de niños y sus nanas básicamente el jardín de las tuyerías es el primer parque público que existió en parís y ahí se dice que siempre iban los niños jugaban y bueno y si se hace siempre una bonito bueno como siempre fue jugando y echando bromas entonces qué hacemos que los representa muy de una manera muy divertida pues porque muestra el quizás el llanto de los niñitos o la cosa cuando se quejan los niños cuando corren y lloran etcétera por ejemplo el llanto de los niños es lo primero que él describe y luego inmediatamente después lo contrasta con el llanto todavía pero otros niños jugando y corriendo y vuelven a llorar y luego se repite el compás anterior no lo vamos a tocar porque queremos que lo escuchen en el concierto y eso es básicamente lo que él hace él va de una cosa a la otra de otra a la otra lloran corren lloran corren 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 lloran y así sucesivamente es todo lo que hace hasta que llegan las nanas las nanas que los cuidan y cambia completamente el color de la del sonido como se podrán percatar aquí el sonido es muchísimo más tierno muchísimo bonito quizás al musor si no le gustaban los niños no sabemos posible este siguiente cuadro lo encontramos inmediatamente después y es el titlo que es una carreta polaca con enormes ruedas alada por bueyes el movimiento de las ruedas los escuchamos con los instrumentos bajos este y en la melodía de la obra la escuchamos originalmente con con una tuba pues es una tuba pequeñita en este caso que toca una melodía un registro muy alto que es interesante esta obra a nivel de la cuestión de la partitura en el original de musor si él escribió fortísimo y probablemente quiere representar es el arduo trabajo de los pobres bueyes jalando la carreta o de los trabajadores o el calor y lo difícil pues el trabajo de los laboriosos del trabajo en este caso rinsky de nuevo acude y cambia porque él decidió que iba a poner piano y por supuesto rabel orquestó pianísimo y claro no podemos en este caso en particular cambiar esa dinámica porque está orquestado de esa manera que probablemente quiere quiere representar rabel la llegada de la carreta desde él desde allá bien lejos y se va cercando poco a poco a poco así la ve rabel al fondo está mirando una carreta por allá y se va acercando acercando y escuchará un creyendo constante hasta que la vemos aquí en frente de nosotros luego la carreta sigue andando y andando y andando y se vuelve a desaparecer hasta que la dejamos de ver y de hecho continúa andando después de eso que escucharon finalmente cuando ya muskorsky vio suficientemente el cuadro decide continuar su travesía por el museo y ya ahora con un estado de ánimo mucho más tranquilo quizá de nuevo un poco más reflexivo un poquito más doloroso quizá hasta que se encuentra el siguiente cuadro el ballet de los bolluelos en sus cascadas finalmente vemos un cuadro encontramos a uno finalmente y ese es el cuadro que realmente es un diseño que hizo harman para el decorado de una cena pintoresca en el ballet trilby bueno, esto es un ejemplo de esas cosas que hace muskorsky con su música que es espectacular eso es todo lo que vio muskorsky y con él, él representó un ballet con pollitos corriendo o bailando por ejemplo moviendo sus alas o inclusive picoteando el piso y ese es más o menos el tipo de sonoridades que van a escuchar como muskorsky lo hizo y por supuesto como rabel lo llenó de color la misma cosa que en el gnomo en este cuadro él utiliza muskorsky pone repeticiones y por supuesto rabel hace magia entre una repetición y la otra le agrega percusión le agrega cambia los instrumentos que tocan los solos etcétera y es fantástico inmediatamente después de este cuadro tenemos los dos judíos polacos uno de ellos rico y el otro pobre los nombres de estos judíos son Samuel Goldenberg y el otro es el rico y el pobre Shmule que dicen que realmente es el mismo nombre en Yirish Shmule significa Samuel y ¿qué queremos decir con esto? bueno, ya lo vamos a explicar pero primero vamos a escuchar un poco el tipo de sonido del judío rico que es bastante por supuesto orgulloso, prepotente, arrogante inmediatamente después del judío rico contrasta el judío pobre que es un mendigo quizás pidiendo dinero pidiendo que le den algo de comer hasta que el mendigo pobre se encuentra al rico y le pide dinero al rico y esta es la interacción por supuesto se pueden imaginar que quizás esto no termina bien ¿no? la disputa continúa y continúa después el 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 judío pobre hasta le suplica le llora y ustedes bueno ya verán lo que pasa ¿por qué decía lo de Samuel y Shmuel porque dicen que una de las cosas que quería transmitir Mussorgsky es que no nada más son dos personajes que son totalmente distintos sino que dice que realmente es un solo personaje que eso somos nosotros de repente frente al mundo somos arrogantes fuertes resistentes y luego la verdad internamente somos simplemente unos gente así tú sabes unos llorones que tenemos problemas pero a la hora de salir al mundo somos super poderosos y esa es la ironía que él quiere también mostrar allí quizás que no es que todo el mundo tiene dos caras y al mismo tiempo no es únicamente lo que representa a la simple vista bueno vamos a continuar después de los dos judíos normalmente Ravel continuó directamente con el mercado de Limoges sin embargo en la versión original de piano está el Promenade número 5 en este caso que es muy parecida a la primera simplemente que está doblada ahora son octavas en vez de una nota simple pero las sonoridades son muy distintas por supuesto las cambia un poco y Ravel no la orquestó uno podría pensar bueno porque es rarísimo son 16 movimientos y el orquestó 15 y dejó uno afuera ¿por qué pudo haber hecho eso? bueno probablemente es por el final por el mismo problema de los atacas que por cierto les recuerdo todos los atacas van a ser tocados todos los cuadros van a ser tocados uno tras otro como se haría en un museo es una travesía por el museo de comienzo a fin y nos vamos para la casa en el caso de la de este Promenade al final la última nota Mussorgsky sostuvo una nota solita para preparar la siguiente tonalidad que es en el limos con un ataca pero al Rinsky quitarle ese ataca se escucha muy muy raro y lo vamos a mostrar y quizás es por eso que Ravel decidió no orquestarla vamos a mostrarle primero como suena el Promenade porque está de doblado primero y luego el final que es lo que queremos mostrar que es cómo termina el Promenade entonces imagínense si Ravel se encuentra con esta partitura con esta nota tenida así y luego comenzaría el siguiente movimiento muy raro no si la conectas si tiene sentido entonces hoy la vamos a tocar como bueno hicimos una orquestación existe una orquestación que está basada pues en la en el en el original de Ravel pues o sea en la influencia de la orquestación de Ravel una oportunidad hice hacer esto se lo comenté a un alumno y mi alumno dijo yo la voy a orquestar el donito de 10 años orquestó el Promenade que escucharon que van a escuchar hoy y bueno espero que disfruten esta nueva Promenade que van a escuchar dentro de la obra que siempre han escuchado siguiente cuadro que sería lo que vendría después de esta nota es el Limoges el mercado de Limoges el mercado de Limoges muestra mujeres francesas discutiendo violentamente en el mercado bueno se escucha toda la garabía de las bueno de la gente discutiendo peleando negociando ven para acá lánzame las papas allá etcétera eso es realmente lo que se escucha inclusive en un momento que se escucha hasta una pelea claro tenemos que recordarnos que esto sucede en Limoges y dicen que la gente francesa es quizás un poco este recatada un poquito más introvertida un poquito más callada pero como estamos en Venezuela lo vamos a tocar con la energía que nos caracteriza y así le vamos a dar un verdadero mercado luego del mercado y ese fue el único movimiento que Rimsky-Korsakov no decidió quitarle la taca porque era imposible porque sucede en un clímax que va directo a las catacumbas que es el siguiente cuadro en las catacumbas este Harman se dibuja a sí mismo examinando las catacumbas de París a la luz de una lámpara en este cuadro podemos escuchar estas sonoridades tenebrosas estos ecos resonancias típicas de la que se escucharían en este tipo de cuevas y bueno vamos a mostrar un poquito de que estamos hablando y luego de salir de estas catacumbas de estas cuevas musorsky claro él ya está pintando el cuadro él se imagina él mismo en esas catacumbas sale y se encuentra de noche se encuentra de noche en el cementerio y es cuando nos encontramos con el siguiente movimiento que es el cum mortuis en lingua mortua que significa en español con los muertos en una lengua muerta dice él bien podría ser en latín y continúa el espíritu creativo de Harman muerto me guía hacia las calaveras las invoca los cráneos comienzan a brillar suavemente desde adentro claro nosotros nos imaginamos quizás también que no solamente lo que brilla son los huesos sino el alma misma de Harman que él ve a la distancia está en el cementerio ve la tumba y ve una luz que sale y la representa de la siguiente manera y así mismo podemos escuchar durante todo el movimiento hay una luz continua que hace que él decida caminar para acercarse a la tumba ¿cómo lo hace? lo hace con el mismo tema del promenade pero en este momento en tonalidad menor y de una manera mucho más oscura se pueden escuchar lo generoso de la noche y al mismo tiempo lo callado de la noche como se dieron cuenta la luz continúa y él empieza a caminar y continúa caminando hasta que de repente cuando se da cuenta ya está enfrente de la tumba bueno Baba Yaga aparece atacarlo Baba Yaga es el siguiente cuadro Baba Yaga es la cabaña sobre patas de gallina lo que vemos es el dibujo de Harman nuestro reloj en forma de la cabaña de Baba Yaga sobre patas de gallina Musorsky añadió el vuelo de la bruja en un mortero probablemente se pronuncia Baba Yaga pero también se le puede decir escuchado muchas veces Baba Yaga nosotros le llamamos Baba Yaga pero el hecho es que Baba Yaga es una bruja bueno horrible una bruja que se lleva todo lo que consigue por delante se monta en su choza saca sus patas de gallina y empieza a cabalgar y arrolla y se lleva y se come todo se come niños se come personas no le importa nada y ese es Baba Yaga y todo el mundo y se dice que en el folclor ruso bueno es un personaje muy especial y lo tienen en comiquitas en juegos de video lo tienen en todas partes pero el hecho en este caso es que Musorsky representa con su música la cabalgata hasta y no se la van a perder es imposible que la van a pelar la van a escuchar y la van a reconocer aunque nosotros no se la toquemos ahorita entonces más bien toquémosle lo que hace Baba Yaga también empieza a volar después de cabalgar cabalgar se lleva todo bueno y cuando quiere descansar empieza a volar se monta en una olla y empieza a aletear con una escoba y más o menos esta es la sonoridad Esa es Baba Yaga volando y eso que escuchan ustedes en los contrabajos en los contrabajos y el fagote eso es el péndulo del reloj que es el original ese péndulo es el reloj moviéndose rítmicamente y por eso es un pasaje que se mantiene muy rítmico luego de volar vuelve a buscar lo que se va a cazar y bum y vuelve a caer y se vuelve a llevar todo por delante y de ese cuadro inmediatamente después conseguimos la gran puerta de Kiev que es el dibujo de Harman que fue un diseño para las puertas de la ciudad de Kiev al estilo masivo de la vieja Rusia con una cúpula moldeada como un casco eslavo dicen que este dibujo se ganó un premio y que le iban a construir este diseño a Harman como la entrada a la ciudad por supuesto nunca sucedió no tenemos existen otras puertas existen otras cosas pero no existe esta en particular por supuesto si existe ahora que Mussorgsky ha decidido escribir esta música y bueno y Ravel la que van a escuchar hoy que revela la orquesta lo que representa Mussorgsky en este cuadro es la majestuosidad de la puerta en sí algo por el estilo vemos y disfrutamos de esa vista de la puerta hasta que de repente escuchamos de fondo lejísimo una coral típica de las iglesias ortodoxas rusas que suena más o menos así como nos gusta lo que escuchamos decidimos atravesar la puerta y volvemos a escuchar esa gran melodía que escuchamos en ese momento al principio nosotros atravesando por la puerta hasta que estamos muchísimo más cerca de la iglesia inclusive adentro y es cuando escuchamos la coral de nuevo por eso fue que Mussorgsky probablemente escribió la segunda vez la coral fortísimo en vez de piano como la escucharon la primera vez claro y así es y así es y así es y así es la orquestación de Rabel sin embargo hacemos un por eso cuando estábamos ensayando la obra más que decir que estábamos dentro de la iglesia decíamos que estábamos afuera pero mucho más cerca y es más o menos así y ya estando dentro o muy cerca de la iglesia escuchamos los típicos campanarios rusos que son campanas grandes chiquitas pequeñitas gigantescas todas empiezan a sonar simultáneamente y hacen un gran sonido típico de los campanarios rusos y Mussorgsky y en este caso también Rabel con su orquestación hacen maravillas con esto por supuesto esas son las campanas primeras que se escuchan después empiezan a haber campanas chiquiticas todos los instrumentos empiezan y más resonantes y más resonantes y más resonantes hasta que de repente escuchamos el tema del promenade dentro de las campanas que lo vamos a escuchar de nuevo con la trompeta original que habíamos escuchado en un principio todo eso nos lleva hasta la gran final de la obra donde se escucha toda una gran estallido de campanas y de todos los instrumentos de la orquesta tocando simultáneamente para un gran final entonces queremos ya que explicamos toda la obra queremos interpretársela a ustedes hoy pero antes me gustaría mostrarles un pequeño video como muestra de todas las distintas versiones que se han hecho de la pieza para que tengan una idea de lo que se puede hacer con esta misma obra yo me voy a quedar por aquí escuchándolo con ustedes que se han hecho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video